¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal y continuamos con nuestra sección de los one shot de A más X de Marvel México cuando se publicaron hace un buen tiempo. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues aquí tenemos ya el número 2 de esta edición de serie de cómics que salieron después. Recuerden que estamos reseñando un poco lo que fue el Avengers vs X-Men. Bien, y ahora pues continuamos con lo que son los one shot que salieron después de toda esa tirada de cómics de ese evento Marveliano. Y pues ahora tenemos el número 2, miren nada más. Aquí tenemos que ahora vamos a sumar fuerzas de Rogue más los de Black Widow. Aquí tenemos estos dos personajes femeninos que van a ser parte de este cómic. Ya saben que vienen dobles. Aquí tenemos también a Kitty Pryde y a Iron Man en otra de estas historias. Igual pues salió este en 23 pesos de aquellos cuando todavía los cómics estaban mucho más baratos. Bien, pues checamos que tiene excelente material como todos los demás que son de esta época de Smash Televisa. Ahora tenemos el logotipo, la introducción a los personajes, lo que vamos a encontrar. Y pues tenemos a Black Widow, Mark Rock. Recuerden que pues aquí ya era donde estaban unos personajes de Avengers y unos personajes de X-Men uniendo fuerzas. Después de aquellos encuentros que tuvieron y para pues realmente dejarnos en claro que no había ningún problema, que todo estaba bien. Bien, pues aquí esta historia de Black Widow y The Rock está pues escrita e ilustrada por Chris Bacallo. Tenemos que las tintas son de Tim Thompson y los rótulos de Clayton Coates de BC. Y tenemos también en la segunda historia a Iron Man más Kitty Pryde de Peter David como escritor. Y de Mike del Mundo, ilustrador al igual, el rotulista, el mismo de la historia anterior. Bien, pues vamos a empezar con la primera. Aquí tenemos esta que me agradó bastante. A mí me agrada el estilo de Bacallo, no es la exageración. Pero sí me agrada algunas partes de sus viñetas. Soy seguidor de él, me gusta cómo tiene su estilo. Hay algunas cosas que no me gustan de él y aquí voy a aprovechar para mencionar algunas que es cuando te polarizan los tonos de color a otro totalmente cubriendo una imagen como esta. Y se pierde un poco lo que es el dibujo. Es algo de lo que no me alcanza a gustar. La historia está bonita. Van a juntar a Rock y a Natasha Romanoff. Bien, pues recordemos que Black Widow ha sido una de las más conocidas últimamente por lo de las películas. Esta Avengers que surge su primera aparición en el Tales of Suspense número 52. Aquí les dejo la portada. Esta portada es de 1964 y este personaje fue creado por Stan Lee, por Don Rico y por Don Heck. ¿Cómo la ven? Bien, pues ahí aparece. Es de los personajes más longevos que tiene Marvel desde que ya fue mencionada como Marvel Comics. Y pues aquí en esta historia ya está en un tratamiento de belleza. Como que está tomándose sus días. Sin embargo, el Capitán América la molesta diciéndole que hay algo que va a tener una misión por ahí. Va a caer en un algo, no se sabe qué. Y es un Sentinel. Y realmente después descubrimos que ese Sentinel fue derribado por Rock. Esta bella mutante. Miren ustedes el dibujo. Me encanta el orden de viñetas. Muy bonito, la verdad. Los colores también se notan bonitos. Está bien acomodado. Lo que hace Bacalo en cuestión de las viñeteadas. Está exquisito. Se disfruta mucho, la verdad. Aunque sí, les digo que hay algunos aspectos. Si no en este cómic pequeño. Hay otros que son de series y todo eso. Series de Strange, Spider-Man, etc. Que hay algunas partes que sí se pierden bastante, la verdad. Bueno, después de esto pues vamos a tener a Rock aquí. Con ella llegando para terminar lo que estaba realizando en el cielo. Para detener este Sentinel que está pues atacando, ¿no? Y destruyendo gran parte de la ciudad donde están. Bien, pues recuerden que Rock, vamos a checar. Rock es un personaje también surgido hace mucho tiempo. Aunque no tanto como Natasha. Ella surge en el anual de Avengers número 10 publicado en 1981. Como la están viendo aquí ya en la imagen. Ella es creada por Chris Claremont y también por Michael Golden. Esta chica tan bella que ahora goza de mucha popularidad. Pues primero, la mayoría ya sabe. Me imagino que fue introducida como una villana. Y al pasar el tiempo pues ganó popularidad. Al pasarse del lado de los buenos. Y pues ahora ya es una de las principales X-Men. Que hemos conocido en lo largo de tantos años. De este grupo mutante. Y la verdad pues que sí, es una de las más sexys. Es una de las más poderosas. Es una de las que más tienen popularidad. Entre los que somos ha sido lectores de los mutantes. Bien, pues la aventura gira en torno a chistes. Entre ella y Natasha. Para detener a este armatoste. Hay una breve discusión, etc. Y al finalizar pues terminan derrotando a este personaje. Con una de las flechas que va a tener. Bueno, no una de las flechas. Ahora sí, es un arma pues que va a utilizar Rock. Aquí tenemos es este... Me equivoqué, no eran flechas. Es como un rifle de largo alcance. Pero para hacer... Aquí sí me pareció un poco exagerado. El sentinela está muy lejos de ahí. Y se supone que no puede alcanzarla desde donde está. Antes de que explote ese super robot. No puede alcanzarlo desde donde ella está. Y para eso pues Rock tiene que besar a Natasha. Para que le pase un poco de su sabiduría e inteligencia. En cuanto a utilizar un arma de este calibre. Ya saben que Rock absorbe también los pensamientos. Las habilidades, etc. De las personas que tienen un contacto con ella. Y pues no sé por qué. Aquí tienen que besarse. Se podría tocarle las manos simplemente. O tocarle un poco de la cabeza. Pero se besan, ¿no? Aquí se dan un ligero besito. Es algo para que tengamos contentos a los lectores. Yo creo, ¿no? Así fue como pensaron en aquel entonces. Y desde donde está tan lejos. En una torre por allá el sentinela. Ella logra disparar. Le dan en el mero centro. Ahí lo derrota. Explotando por allá lejos. También mi pregunta es. ¿A poco no pudo volar Rock desde aquí hasta allá? En una super velocidad. Que es por demás conocida, ¿no? Pero pues en fin. Así hicieron esta derrota de este robot. Bueno. La historia está simpática. Con ese poco y tinte de exageración. Que le pusieron al final. Después ya tenemos una página de epílogo. De Finn. Donde están las dos ahí en el masaje. Recibiendo una llamada. Como hace tiempo. Porque eso ya pasaron algunos días. De también Capitán América. Y ellas lanzando sus celulares ahí a la. A la tinita. De lavado de pies. Y ahí acaba con estos comentarios chuscos. Divertidos. De dos mujeres. Importantes para Marvel. Bien. Ese fue el número uno de estos dos cómics. Y ahora continuamos con este aquí. Realmente el arte no me agradó. La verdad. A mí no me gusta mucho esta artista. Mai del mundo. Batallo para. Para que me guste. Yo sé que tiene muchos seguidores. Pero a mí no me agrada tanto. Por los detalles. Que tiene en cuestión de los rostros de los personajes. En fin. Bien. Pues aquí va llegando Kitty Pryde. A las instalaciones de la torre de los Avengers. De la torre Star. Perdón. Para. Según ayudarle. O ser parte de sus trabajadores. Y Tony. La invita. Ella tiene un fuerte resfriado. Al parecer. Va con Lockheed. Su dragón. Y aquí la está atendiendo. Bien. Pues llega y encuentra a Iron Man. Ok. A Tony Stark. Ok. Bueno. Pues. Esta chica. Kitty Pryde. Debuta. Aquí les dejo la portada. En un Kanye X-Men 129. De 1980. Ya es uno de los personajes clásicos. Pero a la vez. Casi 20 años después de haber sido creado los X-Men. Ella fue creada por Chris Claremont. Y por John Byrne. El genial. La genial. El genial dueto de estos artistas. Es impresionante. Con sus creaciones. Sus historias. Claremont y Barn. La verdad. Bien. Pues. Después de esto. Iron Man. Pues va a tener esta. Visita de ella. Va a platicar. Que le va a ofrecer un gran trabajo. Como ayudante. También los comentarios son geniales. Aquí. Algunos muy divertidos. Y pues. Él le va a ofrecer trabajo. Sin embargo. Dentro de lo que le está mostrando aquí. Que son. Las partículas Pym. Pues tiene que ver con todo esto. Que va a desencadenarse. En esta. En esta aventura. Aquí Tony Stark. Les marco. Tony Stark fue creado. Hace tanto tiempo. La mayoría ya sabe que. Su primera aparición fue en Tales of Suspense. Número. 39. Y creado por Stan Lee. Por el hermano de Stan Lee. Larry Lieber. Por Don Heck. Y por Jack Kirby. Este personaje. Pues es uno de los más longevos. También de Marvel Comics. Y pues ha generado. Mucha popularidad. En la última década. Por lo mismo de las películas. Lamentablemente. A lo largo de los años. Pues Iron Man. No ha sido considerado. No había sido considerado. Uno de los. Más importantes. O atrayentes. En cuanto al público. Lector de cómics. Ha tenido muchos baches. En lo largo de su vida. Que se ha publicado. Desde esa fecha. De mil. Novecientos. Sesenta y tantos. Entonces. Pues sí. Está complicado para él. Todo lo que ha pasado. Pero sin embargo. Ya a lo largo de las películas. Y todo eso. Ha tenido una inmensa. Inmensa popularidad. En el estornudo de Kitty. Pues aquí vamos a encontrar. Que libera. A una especie de Brutes. Que eran seres. Que estaban viviendo en ella. De acuerdo a que. Anteriormente. Ya había tenido. Eso lo dejamos. Para otra ocasión. Pues unos Brutes adentro. Como si fueran sus hijos. Adentro de su cuerpo. Y al momento de que estornuda. Pues esas bacterias. Que son. Brutes. Pequeños. Crecen. Al tener contacto. Con este invento. Que tiene Tony Stark. Así que esta es la pelea. Contra los Brutes. Que se van generando. Aquí. Diferentes batallitas. Pequeñas. Crecen. Se ponen las armaduras. Por parte de engaño. De Kitty Pryde. Las armaduras. Que tenían exhibición. Tony Stark. Y ya saben. Que ella. Al tener contacto. Con todo. Lo que tiene que ver. Con tecnología. Con aparatos. Electrónicos. Etcétera. Los descompone. Entra en fase. Y deja. A la persona. Que está utilizando esto. Pues inconsciente. Débil. O hasta lo puede matar. Aquí ella. Entra en frase. En fase. Perdón. Y los deja. Derrotados. Así es la manera. De el plan. Que ella. Planea. Valga la redundancia. Para derrotarlos. Y pues Iron Man. Queda sorprendido. Y al. Incluso. Al final. Este comentario. De que dice. Así que. Tenerte aquí. Esto puede pasar. En mis oficinas. Y dice ella. Entonces. Él comprende. Que no es una buena idea. Tenerla como trabajadora. Aquí en sus oficinas. Por lo mismo. De lo que causa. Con sus poderes. ¿No? Y pues ya. Ella acepta. Pues retirarse. A ver si luego. Nos tomamos un café. Y ya. Se va de ahí. Este es el final. De esta historia. La segunda. Y el último. Ya. Trae los créditos. Editoriales. Y también. Mandándonos. Ahora. Así correctamente. No como en el anterior. Al siguiente. Número. Que va a ser. El 3. Bien. Pues esto es. Lo que trae. Este one shot. Espero les haya gustado. Un poco. Lo que comenté. Sobre cada uno. De estos cuatro personajes. Que aparecen. En el número 2. De A más X. Gracias por estar aquí. Recuerden. Que la ficción. Está en nuestras manos. Y desde Tampico. Tamaulipas. México. Les mando unos abrazos. Poderosos. Tamaulipas. 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 ¡Gracias!